Hoy, hoy, hoy Dicen te saco y los sombreros Acuñando la luz y estresa a la derecha Tu gobierno es tu cárcel Tu camino leves y tú hacia el hombre Vais y traducir, estás traigo ahorita Pero si enemigo estás de ventadilla No valeremos sin tolerancia Por una policía, sola y matanda La sed es basada de Kiken Bogen, Bogen La sed es basada de vos Bogen, Bogen Basura, ser, topazista Bogen, Bogen A ver, que me rengoje Hoy, hoy, hoy Eres siempre el más macho De la lucha paletera de 5 contra 1 Militarizando, luchando por tu padre Hoy en calle me caña, el pobre weón Te has convertido en nuestro enemigo Hoy con el tiempo, confiamos a los tuyos Hemos descubierto, tu es camarader De su pizarro, el sol, el sol Bogen, Bogen La sed es basada de vos Bogen, Bogen Basura, ser, topazista Bogen, Bogen A ver, que me rengoje Hoy, hoy, hoy La sed es basada de Kiken Bogen, Bogen La sed es basada de vos Bogen, Bogen Basura, ser, topazista Bogen, Bogen A ver, que me rengoje Hoy, hoy, hoy